Estoy muy sola, mi corazón dejé, estoy cansada de todo lo que fue. Hoy acá miro mi reflejo con tristeza, veo a esa niña con mucha ingenuidad, con inocencia sin saber qué vendrá. Fui feliz, con pocas cosas, pero igual soñaba. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? La hora se acercaba y yo con miedo de volver a casa, desolada. Fue muy difícil mi vida continuar, fue muy difícil en esa oscuridad escapar. Un laberinto negro y sin salida. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Son pruebas del destino, me hieren sin sentido y no sé por qué. Ahora volvió, no. Yo quiero una familia, peleo por mi vida y no me rendiré. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¡Oh, bueno! ¡Muy bueno, señores! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Felicitaciones! ¡Un aplauso para Bel Guerrero! ¡Muy bueno! Me costó horrores ensayar esta coreografía Horrores hacerla Cuando los chicos me mostraron la letra En un momento les dije No sé si hacerlo Porque me parecía como Como muy fuerte Ver a una nena Y sentirme yo como En ese lugar otra vez Y un poco Con este musical Ay perdón estoy como Está todo bien Reflejar un poco la vida Que se supo en estos días Y como que no sabía si hacerlo o no hacerlo Porque es fácil interpretar un personaje De hacer otra persona Pero hacer el personaje de uno mismo es Es muy fuerte Fue complicado ¿no? Si no No fueron semanas fáciles para David Herrero No pasó nada bien Lo habrán visto en todos los programas Que una persona de su propia sangre Como es su hermano Haya hablado de las cosas que Habló en todos los programas La verdad que no No la pasó nada bien Y en este musical reflejó todo Todo ese dolor Y todo lo que le pasó Y sumado a que ella siempre dijo que bailar le salvó la vida Que bailar es su forma de vida Bailando y cantando Nos hizo pasar un momento realmente magnífico Porque lo hiciste brillantemente En serio como siempre Tranquila 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 Ahí están Hugo Lolo Como siempre Como siempre también está Martín La Mela El novio Que es incondicional Impresionante La verdad que Martín Cada vez que ella habla de su familia Y de cambiar su historia Aparece tu cara Y está buenísimo Yo te conozco Y sos una excelente persona Y son una pareja tan linda Que es tan lindo Que a Abel haya encontrado a alguien como vos La verdad que sí ¿Por qué te emocionó tanto esta música? ¿Te acordabas cuando veías a esa nena Que está acá Que estuvo maravillosa En serio ¿Cómo te llamás? Narela 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 Tuviste tan linda Tuviste muy bien Narela En serio Cuando veías a Narela ¿Qué pensabas? Quiero cortar Quiero cortar de pensar Porque Yo me veía de chiquita Bailando Y como que es emocionante Verte de chiquita bailando Y ahora Y ahora Poder haber salido De De ese mal momento Que tuve que pasar Pero yo quiero que Mi mensaje sea De que se puede salir adelante De que De que se puede Más allá de todos los problemas Más allá de todos los problemas que uno tenga Salir adelante Luchar por los sueños Y siempre va a haber problemas en la vida Pero siempre hay que pelearla No nos queda más remedio que pelearla Como lo hiciste vos Como lo hiciste vos El mensaje es ese Que hay que pelearla Y ella la peleó Y está acá Y que uno elige un poco su destino ¿No?